Volve a escuchar la trasnoche paranormal en Spotify, buscanos como trasnoche paranormal, buscanos como trasnoche paranormal En Youtube, suscríbete gratis al canal Héctor Locutor Cada historia te deja pensando, cada relato te abraza en la oscuridad La noche es el momento perfecto La noche paranormal En la noche night Con Héctor Rossi y May Martorell Noche paranormal Una vez más vamos a viajar a México Ahí está ella que es conductora, actriz de doblaje, locutora, periodista, ha hecho de todo y sigue haciendo cosas Y hoy en vivo, como cada miércoles, en el que usamos numeral Miércoles Paranormal Numeral Miércoles Paranormal Vuelve a estar en contacto con nosotros, no solamente por la radio aquí en Bevana No solamente por la radio aquí en FM 95.5, desde donde estamos emitiendo en FM Concepto Sino también en Youtube, van a poder ver este bloque que estamos ahora emitiendo en vivo en un rato En mi canal de Youtube Héctor Locutor con imagen Porque estamos otra vez enlazados por Zoom Estoy hablando de ella, que está en vivo con nosotros y es Carmen Peña Carmen, bienvenida Hola mi querido Héctor Queridos escuchas, a todos los que están por ahí a través de FM A través de su celular Un saludo enorme desde México en este Miércoles Paranormal ¿Qué comentarios tuviste la semana pasada donde muchos te conocieron la cara? Porque obviamente en México te conocen, ahí en Historias del Más Allá salís al aire por tele también Pero acá era solo radio hasta la semana pasada que muchos empezaron a descubrirte en Youtube Comentarios buenísima onda Sí, muchísimas gracias, les agradezco mucho y siempre es bueno, siempre es muy bueno saber quién te está hablando Sí, ponerle un rostro ya real a esa voz que a lo mejor has escuchado dos, tres ocasiones Y que puede ser que te haya gustado o no, pero que digas, ¿cómo será? ¿Quién será? Y bueno, lo fueron a buscar ahí y muchas gracias porque fue muy bonito y la aceptación creo que fue grande Así es que estuvo muy bueno, muy buen ejercicio amigo, ¿no? Me encanta, me encanta, estamos en vivo y esto también lo vamos a subir en un ratito para que la vean a Carmen Porque hoy, hoy tenemos doble opción, doble momento paranormal con vos El primero el que desarrollamos ahora, que ya me vas a contar de qué se trata Pero el segundo, que va a venir en un rato Donde a pedido del público vamos a actuar, entre comillas, una historia paranormal Que si bien no es la historia central de hoy Sí podría ser tranquilamente un primer acercamiento para hacer algo juntos Quiero decirle a la gente que yo ya tengo el guión y lo tiene Carmen también Lo vamos a actuar en vivo, sin edición, sin retomas Digo, totalmente en vivo, completamente en vivo Pero yo creo y quiero invitar a la gente a que deje su opinión Numeral miércoles paranormal, numeral miércoles paranormal Porque si les gusta lo que hacemos, podemos ya sí preparar una historia central original Donde la preproduzcamos y posproduzcamos como las que salen al aire con Carmen Y que la escuchen sin vernos, ¿no? Porque también hay una parte de magia donde vos te imaginas la historia Donde tú te imaginas la historia sin vernos a nosotros Me imagino que pasa lo mismo ahí en México Sí, 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 yo creo que es la magia de la radio Siempre lo he dicho, ¿no? Y sea una radio en una frecuencia modulada o una amplitud modulada También es la magia de cuántas veces entramos a YouTube Y solo está la voz en off, se llama Que no hay imagen, pero vamos escuchando una voz que nos va relatando todo O a través del celular como si fuera la radio Así es que creo que es la magia de no tener esa imagen que te distraiga en cierto modo Y que solamente sea la que te vaya haciendo sentir las cosas que la historia te quiere hacer sentir Bueno, entonces, primera parte hoy será una historia leída en vivo Donde, insisto, nos pueden ver en mi canal de YouTube Y próximamente haremos una historia central a dos voces, ¿ok? Que va a estar bueno eso, Carmen, ¿eh? Sí, va a estar muy bueno Así es que yo les recomiendo que no se despeguen de esto Porque va a estar muy, muy bueno, de verdad Estaremos, como tú lo dices, sin segunda toma Sin espérame, ya me equivoqué Sin qué pasó ahí con esa palabra Esto va a ser en vivo Como muchas cosas que hacemos, Héctor En donde te dicen Va a la primera y la tenemos que grabar porque esto urge Algo así Que lo haremos pues lo mejor posible Sí, señora, eso va a ser en un ratito Porque ahora, para abrir este programa Numeral Miércoles Paranormal ¿Tenés una historia de un oyente, de un radioescucha De historias de más allá? Sí, esta historia es recopilada por un colaborador Llamado Edgar Richel A quien siempre le agradezco mucho Porque él va con personas Es un actor Entonces tiene contacto con muchas personas Y les dice, a ver, cuéntame una historia Que te haya ocurrido Él la escribe Y luego nos la comparten en el programa Entonces, pues aquí tenemos esta Que es llamada La Remodelación Y quisiera compartirla con todos ustedes Te escuchamos Carmen Peña En vivo Todo lo que narro a continuación Sucedió en Toluca Yo soy Alejandro Me dedico a la construcción Y esto que estoy a punto de narrar Es de verdad Lo más extraño que me ha sucedido Y por lo tanto Aunque quiera Nunca lo olvidaré Una tarde Estaba en mi oficina En el centro de la ciudad Decidí salir por algo De comer Y en el camino Me encontré con una mujer Que me abordó Me dijo que había visto El letrero de mi oficina Y quería consultarme Acerca de una remodelación En su casa Al principio Bueno Todo fue normal Una clienta más Que se acercaba a mí Ella me dio su dirección Y me comentó Que se estaba cambiando De casa En días siguientes Otra vez La volví a encontrar Me dijo que me esperaba En su casa Para tomar medidas Y me citó un día De la siguiente semana Yo ese día Llegué a su domicilio Muy normal Toqué la puerta Me quedé esperando Y esperaba obviamente Que saliera aquella mujer Que me había ido a buscar Pero no La que me abrió Fue otra señorita Yo le comenté Que una mujer Me había pedido Hacerme cargo De la remodelación Que iban a hacer En su casa En fin Fue lo que me había dicho La mujer Que me había abordado antes Lo raro fue El semblante De esta chica Cuando yo le estaba Describiendo A la mujer Que me había buscada En ese momento Salió un hombre Y comenzó A hacerme preguntas Pues la verdad Es que un poco agresivo Yo solo le comenté Lo que les acabo De narrar El sujeto Me empezó A interrogar Que Cómo sabía Cómo me había enterado Que pensaban Hacer planes En esa casa Que la querían remodelar Que quién me había dicho Que quién era yo Que por qué estaba ahí La Señorita Interrumpió Aquella que me había abierto La puerta Solo me dijo algo Que de verdad Yo no podré olvidar Ella Con lágrimas En los ojos Me dijo Aquella mujer Señor La mujer Que usted Me está describiendo La dueña De esta casa Es mi hermana Señor Pero No entiendo Cómo Cómo es que ella Lo buscó Ella se suicidó Señor Ella se suicidó Hace dos años En esta casa Y Nosotros solo Estamos remodelándola Para poder Venderla Dios santo Yo tomé mis cosas Y salí de ahí De inmediato Pero les prometo Que aún Recordar Todo eso Me sacó Del cuerpo Afortunadamente Nunca volví a ver A esa mujer Y espero De verdad De verdad Por lo que viví Y por lo que eso Me ocasionó No volver a vivir Algo así Nunca más Dios Dulces pasadillas Tremenda historia En vivo Con Carmen Peña Desde México Numeral Miércoles Paranormal Numeral Miércoles Paranormal Vamos a volver En unos minutos Ya con la historia Que vamos a interpretar Con Carmen En vivo Pero quiero invitarte Carmen A decir tus redes sociales Para que se encuentren Con vos En las redes Pero también Con el programa Que como siempre decimos Hoy Medianoche De Argentina 10 pm De México Van a ser Como siempre Historias del más allá Cierto Vamos al aire Por Mexiquense Radio Así es que usted Y todos ustedes Nos pueden buscar A través de Facebook Nuestra página Llamada Historias del más allá Y esta página Con mayor número De seguidores Y es más Donde podrán ver La foto De mi compañero Locutor Rubén García Castillo Y de una servidora Ahí estará Así es que Búsquenla Síganla Denle like Y cada vez Que estemos Transmitiendo Completamente en vivo Es decir A las 12 en punto Hora Argentina A la medianoche Es que les llegará Una notificación Diciéndoles Que ya estamos Transmitiendo Completamente en vivo En Twitter También nos pueden encontrar Como Arroba Del más allá Guión bajo Arroba Del más allá Guión bajo Y a mí Me pueden encontrar En Twitter Como Arroba Carmen Elipef Arroba Carmen Elipef También en Facebook Como Carmen Peña Y en Instagram Como Carmen Elipef Ahí estamos Porque siempre me encanta Recibir sus comentarios Muchas gracias Carmen Peña Está en vivo Con nosotros Numeral Miércoles Paranormal Carmen Volvemos en minutos Regresamos No se vayan Porque esa historia Les aseguro Que no los dejara dormir Esta noche No pegamos un ojo No pegamos un ojo No pegamos un ojo Uy No pegamos un ojo Qué miedito Trasnoche Paranormal Volveré a escuchar la trasnoche Paranormal En Spotify Buscamos como trasnoche Paranormal Como trasnoche Paranormal En YouTube Suscribite gratis Al canal Héctor Locutor Esta noche No se duerme Hoy La noche night Es Noche paranormal Con Héctor Rossi Y May Martorell Noche paranormal Super noche paranormal Hoy es miércoles Usamos miércoles paranormal Numeral Miércoles paranormal Ella está en México En vivo En minutos Con su programa Historias del más allá En vivo también En video Estamos enlazados por Zoom En un rato Este vivo Lo vamos a colgar En mi canal de YouTube Héctor Locutor Para que la vuelvan a ver A ella En vivo Y en directo Ella es Carmen Peña Carmen estás ahí Aquí estamos Mi querido amigo Regresamos Con muchísimo gusto Bueno Llegó el momento Pueden obviamente Comentar Numeral Miércoles Paranormal Numeral Miércoles Paranormal A pedido de ustedes ¿Cuándo va a ser el momento En que hagan la historia Carmen y Héctor? Bueno Hoy lo hacemos Pero lo hacemos en vivo Así Sin red Con el guión en la mano Con la actuación Para vos que nos estás Escuchando por la radio Te vas a tratar de meter Te vas a conectar Con la historia Para ustedes que nos están viendo Van a ver como el backstage De cómo se hace esto habitualmente Que con la aclaración Esto es en vivo Y habitualmente Tenemos la posibilidad Cuando grabamos las historias De grabar Regrabar Retoma Tirar otra toma Otra versión Bueno Hoy no Hoy es Como decimos en Argentina A matar o morir Una bala de plata Carmen Un único Sí A la primera A la primera Como nos salga Así será Que claro Que claro Hemos leído Los comentarios Los comentarios de ustedes Cuando termine Este momento Numeral miércoles Paranormal Numeral miércoles Paranormal Porque la próxima vez Que interactuemos con Carmen Ya serán una historia Ya serán una historia central De Trasnoche Paranormal Con toda la edición De siempre Con la preproducción Y la postproducción Ok Así que esto es como Esto es como un bocadito De entrada No es el plato principal ¿Están de acuerdo? ¿Estás de acuerdo Carmen? Cierto Cierto Es una entradita Que queremos que disfruten Y que por lo tanto La recomendación Está en que Si pueden cerrar los ojos Si pueden usar audífonos Pues será lo mejor Para que disfruten Esta historia Lo más posible Estamos listos Suban el volumen Historia En vivo En Trasnoche Paranormal Comienza así Trasnoche Paranormal Me llamo Cristian Y esta historia Ocurrió en la localidad Bonaerense de Banfield Y trata sobre mi madre Ella y su tío Eran seguidores De John Dixon Una famosa Vidente norteamericana Que profetizó Entre otras cosas Las muertes De John Kennedy Y su hermano Bobby A mi tío No lo llegué a conocer Por lo que La historia sobre él Prefiero que la cuente ella En la carta Que aquí les transcribo Luego les diré Lo que me lleva A narrarles Lo ocurrido Aquí está La carta A la navidad De 1999 Nunca me la voy a sacar De la cabeza Yo tenía Veinte años Apenas Ese año Íbamos a pasar La navidad En casa Del tío Carlos El hermano De mamá La verdad Es que El tío Carlos Siempre fue raro O especial Como decía mamá Vivía solo En la casa Que había sido De mis abuelos Ellos habían muerto Hacía cinco años En la localidad De Banfield En el conurbano Bonaerense La casa Le quedaba Grande De habitaciones Vivía con el Bobby Su pequeño perro Callejero Que rescató De la estación De trenes Tenía una biblioteca Muy grande Pero bastante Desprolija Y desordenada Los libros Estaban por ahí Amontonados Y apilados Por azar En los estantes Y junto a Borges Podía haber un libro Sobre el Yeti Y otras criaturas Junto a ese Las flores de mal De Baudelaire Y al lado Uno sobre Poderes Extrasensoriales En fin Cuando yo era chica E iba a esa casa Me quedaba en la biblioteca Revisando sus libros Sobre temáticas Oscuras Hasta que venía Uno de mis abuelos O mi vieja Para sacarme De leer esas cosas De satanismo Y telequinesis En vez del teorema De Tales O la fotosíntesis De las algas Pero esos temas A mí no me interesaban Yo quería temas oscuros Más que las matemáticas O la biología Ese vanfileño Viernes 24 de diciembre De 1999 En el que me cambió La vida Íbamos a comer En el patio trasero De la casa Bajo un quincho De madera Que había hecho Mi abuelo Hacía 20 años Y jamás había terminado El tío Carlos Estaba raro Como No sé Como Si él tuviera La cabeza En la cabeza En otro lado Mamá y la tía Susana Preparaban la comida La abuela Betty Supervisaba Y papá Y el tío Carlos Preparaban la mesa Y hacían el asado Yo recuerdo que Ahí estaba jugando Con Bobby El tío me había dicho que lo distrajera para que no intentara comerse la carne de la parrilla Esa noche cenamos, la pasamos muy bien, brindamos, tiramos fuegos artificiales Le dimos de comer las sobras al Bobby Y una hora después cada uno ya estaba con ganas de volverse a su casa El tío Carlos en ese momento llamó al Bobby Nos pidió que lo esperáramos y se fue para dentro de la casa Papá, la abuela, mamá y la tía Susana y yo Mientras juntábamos los platos hasta que él viniera Le escuché a mamá decirle a mi viejo que el tío quizá estaba un poco borracho Y quería ponerse el disfraz de papá Noel para darme algún regalo Pero vimos que nada más no venía Ahí fue cuando mi padre fue a buscarlo Lo encontró muerto Estaba tirado junto a la biblioteca A su lado el Bobby también yacía en el piso Ahí también había dos frascos de cianuro y un papel manuscrito Estaban junto a ellos Lo que vino después, no sé, lo recuerdo en flashes Quizá por el miedo, el trauma y la adrenalina Mamá llamó llorando a la comisaría desde el teléfono fijo de la cocina La tía Susana se quedó tratando de tranquilizar a la abuela sin poder relajarse Papá solo se quedó ahí Parado junto al cadáver de su obra difunto cuñado y del perro Yo solo me senté y Y miré No podía siquiera creer semejante imagen Llegaron los de la policía haciendo ruido con el patrullero y la camioneta morguera Los oficiales cubrieron el cuerpo Y revisaron los lugares A cada uno nos tomaron testimonio Certificaron que fue un suicidio Cargaron el cadáver del tío para hacerle la autopsia Y el pobre Bobby Seguía ahí tirado Y papá se lo llevó Bajo una lona para enterrarlo Esa misma noche en aquel patio Y a la abuela hasta hubo que llevarla al hospital Porque de todo eso le dio un pico de presión El 31 de diciembre También viernes Lo pasamos en casa de la tía Susana con la abuela La verdad Más llorando que otra cosa Más tristes Que felices Todo estaba muy fresco Comimos Y nos fuimos a las doce y media Cada uno para su casa Salvo la abuela Que se quedó a dormir En casa de la tía Ese día no pasó nada De lo que Carlos había predicho Los peritos que hicieron la autopsia Dijeron que probablemente El tío tuvo un brote psicótico Con delirio místico Planeó todo durante un par de días Y Lo ejecutó A la casa del tío Carlos Se la tapió E intentó poner en venta Pero fue difícil Poder hacerlo Aunque estaba en una buena ubicación Yo me mudé al lugar Cuando me independicé Al año siguiente Poco antes de conocer a Alejandro Quien sería mi pareja Allí estaban todavía Los libros del tío Carlos Y yo los comencé a leer Sobre todo aquellos de ocultismo Encontré hace unos días Dentro de un volumen de rituales Y satanismo Una carta de puño y letra Del tío Carlos La reconocí al instante Era el papel manuscrito Que tenía al lado Cuando se suicidó Mientras yo lo estaba leyendo De verdad El tío Carlos Se me apareció al lado Y repetía las palabras De la carta Esa carta Esa carta decía lo siguiente Las profecías de Jan Dixon Sobre el fin del mundo Son ciertas Por eso moriré esta noche No soportaría ver el fin del mundo Y ver como mis seres queridos Sobre todo mi querida sobrina Florencia Mueren Y son devastados por el apocalipsis Mis cálculos me dicen que esto Ocurrirá en esta fecha O dentro de 21 años Entre la Navidad Y el año nuevo De 2020 Dios quiera que sea ahora Porque dilatar la vida de los condenados Es también dilatar el número de sus muertes Dejo aquí La copia del ritual Que podría evitar o posponer El fin de los días Con el pentagrama Y los símbolos demoníacos Para que Satanás Y el adversario Frusten sus planes De arruinar el jubileo O el fin del 2020 Por eso Sacrifico mi vida Y la de Bobby Que Dios Se apiade de mi alma Ah Una última aclaración final Florencia Sé que vos Leerás esta carta No te pido Te ordeno Y condeno A evitar el fin del mundo En 2020 Si mis cálculos son errados Debes hacer el mismo ritual Y terminar Igual que yo Muerta Junto a la biblioteca ¿Se dan cuenta? Debí realizar el mismo ritual Y terminar Igual que él Muerte en la biblioteca Tras leer la carta Me puse a estudiar los libros El tío Jane Dixon Tenía razón En parte Pero lo único Que había errado Era la fecha No No, no No sería en 1999 Como ya lo había cerciorado Sino que sería en diciembre De 2020 Dios, yo estaba aterrada No quería vivir más allí Llamé a Alejandro a mi novio Y le pedí quedarme a dormir En su casa Solo un par de días Pero bueno Terminé mudándome a su casa Por varios años Y teniendo un hijo con él Nosotros convivimos Hasta julio del 2019 Pero cuando nos separamos Y me fui a vivir A la casa de mi tío Alejandro pidió Que nuestro hijo Se quedase viviendo con él Él conocía la historia De la casa Y Y no le parecía Que nuestro hijo Viviera allí Yo sabía que tenía razón Por lo que Estuve de acuerdo Por más que eso De verdad Me doliese en el alma Con el tiempo Me fui ensimismando Me quedaba analizando Cómo podía evitar El fin de los días No quería que Cristian Mi hijo Que ya tiene 18 años Sufriera ese final Sí, sí, sí Debo Debo posponerlo De alguna manera Y saben Creo haber encontrado Las formas Reutilizando lo dicho Por el tío Carlos Sí Y agregándole Algunas cosas Que redescubrí En los libros De su biblioteca Ocultista Espero que estos rituales Lo hagan Por Cristian Por mi familia Por Alejandro Y Por todos ustedes Por el resto del mundo Yo sé Que debo detenerlo Debo detenerlo Aún así Como el tío Yo también Debo sacrificar Mi vida Para lograrlo Esta historia Es Real Me parece Que salió excelente No sé Qué decís vos Carmen Así a primera vista De una Me parece Que salió excelente Muy bien Muy bien Yo creo Que salió muy bien Amigo Salió muy bien Bueno Esto fue a pedido de ustedes Otro aplauso para nosotros Gracias y para todos ustedes Numeral Miércoles Paranormal Numeral Miércoles Paranormal La próxima Queremos leerlos Obviamente Tanto Carmen como yo Estamos atentos a Twitter Numeral Miércoles Paranormal ¿Qué les pareció la historia? Y si quieren que armemos Una historia central Original Para que entre los dos Sí Ya grabemos Pero con diálogo Con preproducción Y con postproducción ¿Qué te parece Carmen? Genial Genial Estaremos Viendo sus comentarios Como dices Con el numeral Con el hashtag Miércoles Paranormal Ahí los invitamos A que nos escriban Y que nos digan ¿Qué les pareció? Y si sí Pues bueno Como decimos en México Nos echamos Esa historia central Excelente Nos vamos a echar Esa historia central Señoras y señores Bueno Excelente Carmen Te mando un beso gigante Te vuelvo a invitar A dejar tus redes Fue una noche distinta Esta pero Obviamente con mucho Terror Paranormal Que sigue Para los amigos y amigas Que ahora continúen En esta maratón terrorífica Con historias del más allá Cierto 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 mi querido Héctor Pues los invitamos También a que nos busquen En unos minutitos más En Facebook Historias del más allá La página con mayor número De seguidores Es nuestra página O también Les paso un tip Si ustedes escriben Mexiquense Radio Radio Mexiquense En su buscador Ahí seguramente La primera página Que les salga Es la del sistema De radio y televisión Mexiquense Ustedes podrán irse A la parte que Dice ahí Radio en vivo Y entonces Cualquiera de las emisoras Que ustedes vean ahí En cualquiera de ellas Estará sonando Historias del más allá Y también A las 2 de la madrugada Ahora Argentina Sí señor Nos pueden buscar En esa misma página Pero donde dice Tele en vivo Y entonces Podrán vernos De 2 a 3 La hora del muerto Chan Bueno Vamos a respirar un poco Te vamos a dejar Un beso gigante Te vamos a invitar El próximo miércoles Volver en vivo Y el cierre De este bloque Es Todo tuyo Gracias Y digo Traten Porque sé que Será imposible Pero si logran Cerrar los ojos Desgraciadamente Sé que habrá Pesadillas Lo único que espero De corazón Es que éstas Sean dulces Pero muy dulces Pesadillas Con historias así No te dormís seguro ¡No!